Copilot ha llegado para integrarse a todos los programas y aplicaciones de Microsoft como ha pasado con Power BI, con Excel, con PowerPoint y Power Platform, entre otros, y no podía faltar su sistema operativo Windows 11. En este video hablaremos sobre el lanzamiento que ha hecho Microsoft, así que te enseñaré esto rápido y fácil como nos gusta. Interactuar con él será muy fácil, ya que estará disponible en tu barra de tareas. Tengas los programas que tengas abiertos, ventanas o aplicaciones, estará siempre disponible para que interactúes con él. Vamos a hablar de tres temas muy importantes que vimos en el lanzamiento. Uno, la configuración de tu sistema operativo. Vas a poder ser un usuario avanzado, ya que con el lenguaje conversacional no tendrás que ubicar dónde está el panel de control u otros temas, ya que la guía se encargará de todo esto, solamente tendrás que hablarle. En segundo lugar, el tema de los documentos. Podrás trabajar con todos los documentos, sean de un programa de Microsoft o no, y de esta manera podrás pedirle que te resuma, que te traduzca, que te explique cualquier otro documento o hasta lo reescriba. Y en tercer lugar, podrá trabajar con aplicaciones externas a Microsoft, como puede ser Spotify, entre otros. Además, abrir, cerrar, eliminar, enviar o entablar conversaciones por medio de otros programas. Así que con todo esto, te hará ahorrar trabajo en tareas operativas como estas, y te mantendrá enfocado en tus tareas y tus objetivos. No perderás el enfoque, te mantendrás en un modo analítico, y además de esto, podrás seguir también en un modo creativo. Windows Copilot está en una versión previa y será lanzado en el mes de junio, así que mantente atento a todo nuestro contenido. Que apenas tengamos información sobre más lanzamientos o uso de este Windows Copilot, te estaremos informando. Sé que este video te será de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activado el botón de gracias, pasa por allí, invítame un café, y de esta manera apoyarás nuestro canal. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.